La mano arriba, lo que sufrieron como yo, el tipo y papá Me recabió, mi chica me dejó, por un chabón que más feo que yo Me recabió, ay como me cago, en bici ando yo, por un auto me dejó Ahora estoy solo, con los pibes, yo me voy a bailar Que leche que tengo, que en el baile, yo te vengo a encontrar Papaya tranquila, con tu chico, que no te voy a molestar Nunca te olvides, que mi pico, nunca te lo vas a olvidar Uh oh 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 oh, como me cago, uh oh oh oh, y solo me dejó Me recabió, mi chica me dejó, por un chabón que más feo que yo Me recabió, ay como me cago, en bici ando yo, y por un auto me dejó Ahora estoy solo, con los pibes, yo me voy a bailar Que leche que tengo, que en el baile, yo te vengo a encontrar Papaya tranquila, con tu chico, que no te voy a molestar Nunca te olvides, que mi pico, nunca te lo vas a olvidar Uh oh oh oh, como me cago, uh oh oh, y solo me dejó Me recabió, mi chica me dejó, por un chabón que más feo que yo Me recabió, ay como me cago, en bici ando yo, y por un auto me dejó Uh oh oh oh, como me gusta la noche, como me gusta la noche Ay como me gusta la noche, como me gusta la noche, che Como me gusta la noche, como me gusta la noche, ay como me gusta la noche, como me gusta la noche, che Yo soy pirata, me gusta la noche, me gusta la plata, me gustan los coches Yo soy pirata, me gusta la vida, son piratas con las palmas bien arriba y va Yo soy pirata, me gusta la noche, me gusta la plata, me gustan los coches Yo soy pirata, me gusta la vida, son piratas con las palmas bien arriba Se sopirata con las palmas, si te gusta la joda con las palmas Si te gusta salir de noche, que andas conmigo esto que dice así Como me gusta la noche, como me gusta la noche Ay como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, como me gusta la noche Ay como me gusta la noche, como me gusta la noche Yo soy pirata, me gusta la noche, me gusta la plaza, me gustan los coches Yo soy pirata, me gusta la gira Soy pirata con las palmas, bien arriba y va Yo soy pirata, me gusta la noche, me gusta la plaza, me gustan los coches Yo soy pirata, me gusta la gira Todos los piratas con las palmas, bien arriba Se sopirata con las palmas, si te gusta la joda con las palmas Si te gusta salir de noche, que andas conmigo esto que dice así Como me gusta la noche, como me gusta la noche Ay como me gusta la noche, como me gusta la noche Si vivo en pedo, chúpame un huevo Si sos careta, agárrame mi henda Si vivo en pedo y estoy de fiesta Es porque re loco estoy, no soy como bocheto a mi fiesta Ea, 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 ea ¿Quién lo es? Y me va a bailar Si vivo en pedo y estoy de fiesta Es porque re loco estoy, no soy como bocheto a mi fiesta Ea, 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 y córrese la esquina, córrese la puerta Porque un picote soco, sos un loco y con la gorra puesta Ea, ea, ea Todos los festeros con las palmas, bien arriba Todos los festeros con las palmas, bien arriba Y dicen Yo soy cumbiero y vivo de fiesta No soy lógico como bocheto, soy cierto, agárrame mi henda Ea, ea, ea Yo soy cumbiero y vivo de fiesta No soy lógico como bocheto, soy cierto, agárrame mi henda Ea, 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 ea ¿Quién lo es? ¿Quién va a bailar? Ah Ah Si vivo en pedo y estoy de fiesta Es porque re loco estoy, no soy como bocheto a mi fiesta Ea, 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 y córrese la esquina, córrese la puerta Porque los picotes somos azul, loco y con la gorra puesta Ea, ea, ea Todos los festeros con las palmas, bien arriba Todos los festeros con las palmas, bien arriba Y dicen Yo soy cumbiero y vivo de fiesta No soy lógico como bocheto, soy cierto, agárrame mi henda Ea, ea, ea Yo soy cumbiero y vivo de fiesta No soy lógico como bocheto, soy cierto, agárrame mi henda Ea, 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 ea Para vos, que me haces sufrir Otra vez, el tipi papá Rosario, tal vez No sabes que es amar, por eso quieres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá no te arrepientas de causarme este dolor Desde que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia lo teniste de tristeza Con tus mentiras me dejaste muerto en vida el corazón Me hace llorar y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte y entregarme por tu entorno Las heridas que me dejas sanarán pasar el tiempo Cuando va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y me vas a recordar porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar al día que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y te van a lastimar como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Otra vez El tipo y papá Yo sé llorar y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y me vas a recordar porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar al día que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y te van a lastimar como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y te van a lastimar como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Música 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 Ah, encima me llama Hola mi amor, perdóname, por favor, ¿dónde estás? ¿Qué carajo te importa dónde estoy, che? ¿Por qué no te vas bien a la concha de tu madre? Te corté, me recagaste otra vez Encima me lo negás Y yo al fin me lo conozco bastante bien ¿Sabes qué? A vos te va a recabar A la primera que encuentro Ya bailaste, que yo me la voy a mover Así Y yo ¡Jubia pa' bailar! ¡Empire, papá! Te corté, me recagaste otra vez Encima me lo negás Y yo al fin me lo conozco bastante bien ¿Sabes qué? A vos te va a recabar A la primera que encuentro Entra adelante Que tú yo me la voy a mover Te confieso que esta noche la meto en mi cama Y te voy a llamar pa' que escuches Y después de terminar Y después de terminar Por tu casa ve a pasar Y te voy a gritar Te cagué Ahora Ahora hace calor Ya tengo otra mina pa' pasarla bien Me olvidé de tu amor Y sin tu agujero La voy a pasar mejor Ahora hace calor Ya tengo otra mina Pa' pasarla bien Me olvidé de tu amor Y sin tu agujero La voy a pasar mejor Te corté Me recagaste otra vez Encima me lo negas Y yo al fin me lo conozco bastante bien ¿Sabes qué? A vos te va a recabar A la primera que encuentro Entra adelante Que tú yo me la voy a mover Uh oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 Te confieso Que esta noche La meto en mi cama Y te voy a llamar Pa' que escuches Y después de terminar Por tu casa ve a pasar Y te voy a gritar Te cagué Ahora Hace calor Ya tengo otra mina Pa' pasarla bien Me olvidé de tu amor Y sin tu agujero La voy a pasar mejor Ahora Hace calor Ya tengo otra mina Pa' pasarla bien Me olvidé de tu amor Y sin tu agujero La voy a pasar mejor Como toda la semana Llego el fin de y otra vez Tengo paso y milonga Tengo todo pa' joder Y esto es Y esto es Cubia pa' bailar Como toda la semana Llego el fin de y otra vez Tengo paso y milonga Tengo todo pa' joder Soy respeto, soy re vago Y en la vida Y en la vida seguiré Pa' que siempre Por mi loco No me canso de joder Fumando pa' joder Tomando vino El que no hace palma Levantar la mano Para que vino Fumando patú Tomando vino El que no hace palma Levantar la mano Para que vino Y esto es Cubia pa' bailar Y esto es Cubia pa' bailar Y una vez más El fin de y otra vez Como toda la semana Llego el fin de y otra vez Tengo paso y milonga Tengo todo pa' joder Soy respeto, soy re vago Y en la vida seguiré Pa' que siempre ando re loco No me canso de joder Y en la vida seguiré Y dice Fumando patú Tomando vino El que no hace palma Levantar la mano Para que vino Fumando patú Tomando vino El que no hace palma Levantar la mano Para que vino Hace tiempo que en mi vida No tiene valor Será porque dentro mío Llego un gran dolor Tú decidiste no volver Que esa noche Yo morí Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro El testigo De un ser de fiel Parece que ahora Siente en mí Yo te he perdido Para siempre Como te digo Que te enseñes a vivir Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Ay como duele Amor El sentimiento El visto y papá Salta y jujuy Hace tiempo Que mi vida No tiene valor Será porque Dentro mío Llevo un gran dolor Tú decidiste No volver Quince noches Yo morí Desde esa noche Nunca más Volví a reír Llevo dentro El castigo De no ser Ese fiel Parece que ahora Sientas en mí Que te he perdido Para siempre Como te digo Que te enseñes A vivir Si cada noche Que me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Ay como duele Vivir sin ti Ay como duele amor Lo sentimiento El disto y papá Salta y cucuy Esta es una historia Que te voy a contar Y mala Que la mierda La tenés que escuchar Esta es una historia Que te voy a contar Y mala Que la mierda La tenés que escuchar Todo el mundo sabe Que me gusta tomar Todo el mundo sabe Que me gusta tomar Levantar la mano Si te gusta tomar Levantar la mano Si te gusta tomar La vuelta Si te gusta tomar Todo el mundo sabe que algún día no cabe Alguna vez te van a cagar Da la vuelta, la vuelta, la vuelta Alguna vez te van a cagar Todo el mundo sabe que me gusta fumar Levanta las manos si te gusta fumar Todo el mundo sabe que me gusta fumar Levanta las manos si te gusta fumar A la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Si cannabis te gusta fumar A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Y regallado, quedamos así Y regallado, que loco que está Todo el mundo sabe que me gusta tomar Todo el mundo sabe que me gusta tomar Todo el mundo sabe que me gusta tomar Levanta las manos si te gusta tomar Todo el mundo sabe que me gusta tomar Todo el mundo sabe que me gusta tomar Todo el mundo sabe que me gusta tomar Levanta las manos si te gusta tomar A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Si te gusta tomar Todo el mundo sabe que algún día no cabe Todo el mundo sabe que algún día no cabe Todo el mundo sabe que algún día no cabe Alguna vez te van a cagar Todo el mundo sabe que algún día no cabe Da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Alguna vez te van a cagar Todo el mundo sabe que me gusta fumar Todo el mundo sabe que me gusta fumar Levantad las manos si te gusta fumar Todo el mundo sabe que me gusta fumar Levantad las manos si te gusta fumar Da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Si ganáis, te gusta fumar Da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y regallado, quedamos así Y regallado, que loco que estás Para vos, que lo vas a escuchar No te puedo olvidar Te quiero llamar Volverte a escuchar No puedo dormir Pensando en ti Las fotos que te sacaba Ya me duele mirarlas Solo con los videos Que yo mismo filmaba Pero como hago Para estar sin ti No puedo vivir Si no estás conmigo Pero como hago Me quiero morir No puedo seguir No ves que me muero No, no, no No quiero salir Ya bailar no es mi fin Me quiero encerrar Y no salir nunca más Sé que lo vas a escuchar Este tema es para vos Te lo quiero cantar Tal vez no te importará Pero no hago para estar sin ti No puedo vivir Si no estás conmigo Pero no hago Me quiero morir Pero no hago No quiero vivir ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para estar sin ti? Mírame estoy llorando Terminando nuestro amor Fue tan mágico encontrarte Y hoy se terminó ¿Cuántas veces nos juramos No terminar jamás Y hoy estoy destrozado Ya no me quieres más? Si parece que fue ayer Que abrazabas mi pie Hoy me faltas en mi cama Por las noches No quiero despertar En las mañanas Dime por qué Dime por qué ¿Por qué te vas? Cuando decías Cuando decías que me amabas Y respondía yo también Me abrazabas Lo sentía en mi piel Estábamos enamorados Sin nada que temer Y si tanto me amabas ¿Qué pasó con el ayer? ¿Por qué me haces doler? Todo mi ser Me decías que te has cansado Que no quieres seguir más Sin ti yo no vivo No quiero terminar Te vas con los recuerdos Y con mi corazón No me dejes mi vida Te lo pido por favor Si tienes que comprender Que te llevo en la piel Yo te quiero en mi cama Por las noches Y mirarte a la cara En las mañanas Me moriré Si te vas No, no, no Si hay otra persona Te perdonaré Si quieres estar sola El tiempo te daré El tiempo te daré No te vayas mi vida Porque solo quedaré Y si no hay otra salida En otra vida estaré Me moriré Me moriré Y no estaré No, no, no Dime por qué Mi amor Me haces doler Dime por qué Cómo me gusta la noche 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 Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Si sos pirata y te gusta la gira, tú da las palmas arriba, el Diffy papá Como me gusta la noche, como me gusta la noche Ay como me gusta la noche, como me gusta la noche Yo soy pirata, me gusta la noche, me gusta la plata, me gustan los coches Yo soy pirata, me gusta la gira, si sos pirata con las palmas bien arriba y va Yo soy pirata, me gusta la noche, me gusta la plata, me gustan los coches Yo soy pirata, me gusta la gira, como los piratas con las palmas bien arriba Se suspira, toca con las palmas Si te gusta la joda, con las palmas Si te gusta salir de noche Canta conmigo, tú que dices así Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Ay, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Dale zorrita, pupimila Esa colita, te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila Esa colita, te la quiero apoyar Eso Y otra vez El de mi papá Dale zorrita, pupimila Múpimila, sí Esa colita, te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila, esa colita, te la quiero apoyar Y eso Y otra vez El de mi papá Iba para abajo, 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 abajo Iba para arriba, arriba, arriba Ay, qué loca, acá está esa piba Y la quiero empietar Múpila, 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 cacerola A la primera que encuentre adelante Tú yo me la voy a mover Múpila, 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 m Encima me lo negas, y yo al pibe lo conozco bastante bien ¿Sabes qué? A vos te va a recaver A la primera que encuentra delante tuyo me la voy a mover Uoh, 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 uoh Y te voy a llamar pa' que escuches Y después de terminar por tu casa voy a pasar Y te voy a gritar, te cagué Ahora hace calor, ya tengo otra mina pa' pasarla bien Me olvidé de tu amor, y sin tu agujero la voy a pasar mejor Ahora hace calor, ya tengo otra mina pa' pasarla bien Me olvidé de tu amor, y sin tu agujero la voy a pasar mejor Cómo me gusta escabiar con los pibes en la esquina Tomando porquería todo el día y esperando a las pibas Cómo me gusta escabiar con los pibes en la esquina Esperando eso que no llega, esa cerveza bien fría Pero está caliente No importa, la agarro con un trapo Si sos negro cabeza, bien arriba esa cerveza El Diffy papá Pero esto es una mierda Jipi Gusti Sallago Para vos, de corazón Ay, que caliente está la cerveza Si me tomo un trapo quedo de la cabeza A mí no me importa, tengo mucho calor Hay traigo y otra y hacemos de control En el kioquito, de acá a la vuelta La heladera no anda y se calienta la cerveza A mí no me importa, tengo mucho calor La tomamos caliente y hacemos de control La tomamos caliente y hacemos de control Y todos los borrachos ¿Dónde están los turros? Oh, oh, que van a agitar ¿Dónde está la turra? Oh, oh, que van a cantar Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a coñar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a coñar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Parra, 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 parra Una vez más El Tiki Papá Y esto es cumbia pa' bailar Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a coñar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro ¿Dónde están los turros? Oh, oh, que van a agitar ¿Dónde están las turras? Oh, oh, que van a cantar Re loco, re mamado, agitando Voy jugando esa turrita que rico como yo Si la agarro solita le mando Carbo, 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 carbo Re loco, re mamado, agitando Voy jugando esa turrita que rico como yo Si la agarro solita le mando Carbo, 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 carbo Y aquí no hace palma tiene fama de gato Una vez más El Tiki Papá Y esto lo es, cumbia pa' bailar Antes de entrar al baile me fumo un caño Y esto me voy a la barra a comprar un porrón Antes de entrar al baile me fumo porro Porro, 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 porro Antes de entrar al baile me dan un es caño Y esto me voy a la barra a comprar un porrón Antes de entrar al baile me fumo Porro, 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 porro ¿Dónde están los turros? Oh, oh, que van a agitar ¿Dónde está la curra? Oh, oh, oh ¿Qué van a cantar? Re loco, re mamado, agitando Voy jugando esa turrita que rico Como yo, si me agarro solita Le mando carbón, 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 carbón Re loco, re mamado, agitando Voy jugando esa turrita que rico Como yo, si me agarro solita Le mando carbón, 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 carbón Y no hace palma tiene fama de gajo Una vez más El Tiki Papá Si bote haces el chorro te va a caber A bote cava el tiro ves a correr Para hacer lo del tranza por un papel Y yo a la noche como a tu mujer Si bote haces el chorro te va a caber A bote cava el tiro ves a correr Para hacer lo del tranza por un papel Y yo a la noche como a tu mujer Para, 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 pa, 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 pa El ruido de metralla pa' que curra Para, para, pa, 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 pa Tienes sangre, no traes de acá Si putes es el chorro, te va a caber A no te cabe el tiro, ves a correr Para hacer lo que entran, ya por un papel Y yo al alineo, te como a tu mujer Parra, parra, pa, 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 pa El ruido de metralla pa' que corra Parra, parra, pa, 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 pa Con notas de sangre, toca de acá Si putes es el chorro, te va a caber Con un chorro de agua, ves a correr El único pierro que conoce Es la cucharita pa' tomar el té Parra, parra, pa, 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 pa El ruido de metralla pa' que corra Parra, parra, pa, 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 pa Con notas de sangre, toca de acá Y vos fíjate como corren esos gatos Son todos giles y les cabe el descanso Dale chetito, ven y no te capes Dale, enblándate y déjate correr Dale, enblándate y déjate correr Y esto es el disc y papá Y esto es el disc y papá Pero me la quitas y después no te la aguantas No, dale el bigote, salí pa' afuera, ¿qué vas a cobrar? Yo te me jafas, y del lecho te la bocas Ay, chetito, cuando te cruces, el pecho te va a soltar Ay, chetito, cuando te cruces, pa 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 Y vos fíjate cómo corren esos gatos Son todos giles, y le cabe el descanso Dale, chetito, que el nino de café Dale, plantate, y déjate correr Dale, plantate, y déjate correr ¿Quién tú ves? ¡En sí, mi papá! Con tus amigos me la quitas, y después no te la aguantas No, dale el bigote, salí pa' afuera, ¿qué vas a cobrar? Yo te me jafas, y del lecho te la bocas Ay, chetito, cuando te cruces, el pecho te va a soltar Ay, chetito, cuando te cruces, pa 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 Y dice Y vos fíjate cómo corren esos gatos Son todos giles, y le cabe el descanso Dale, chetito, que el nino de café Dale, plantate, y déjate correr Dale, plantate, y déjate correr Ay, qué calor, todas las pibas están tomando sol Ay, qué calor, toda tangada, y qué loco que estoy Ay, qué calor, todas las pibas están tomando sol Ay, qué calor, todas las pibas están tomando sol Ay, qué calor, toda tangada, y qué loco que estoy Manjele un garaje, ya está lleno de meneja Esa toma sol a la hora de la siera Y por la noche se arma hasta fiesta Préstame esa cola que yo te presto, esta Préstame esa cola que yo te presto, esta Ay mamita vení, vení amela Vení que se me para Ay se me paró Que lo parió el corazón Ay mamita vení, vení amela Vení que se me para Ay se me paró Que lo parió el corazón Eso Y otra vez En ti, mi papá Ay que calor Todas las pibas están tomando sol Ay que calor Todas las pibas están gata Y que loco que soy Me quiero ir a la costa, está lleno de mendejas Ellas toman sol a la hora de la fiesta Y por la noche se arma hasta fiesta Préstame esa cola que yo te presto, esta Préstame esa cola que yo te presto, esta Ay mamita vení, vení amela Vení que se me para Vení que se me para Ay se me paró Que lo parió el corazón Ay mamita vení, vení amela Vení que se me para Ay se me paró Que lo parió el corazón Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tomate el palo Si sos casado, tomate el palo Ay que lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Si feo Vení tu rapení que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Ya vení, movilas y estás casada No pasa nada Tu novio no está Ponete resarpada Ese gileta durmiendo Vení, meñala Porque esta noche Te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tomate el palo Si sos casado, tomate el palo Ay que lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Vení tu rapení que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero No pasa nada Tu novio no está Ponete resarpada Ese gileta durmiendo Vení, meñala Porque esta noche Te hago separar Música Música Los pibes estamos de fiesta Música Y solo queremos bailar Y la rochita empieza a meñalar Y la rochita empieza a bailar Estamos de la cabeza Y el perro no puede faltar Y la rochita empieza a meñalar Y la rochita empieza a bailar Música Y la rochita la mete a esa burra Y la rochita la saca Y la rochita la mete a esa burra Y la rochita la saca Y yo se la apoyo y se la saco Y se la apoyo y se la saco Y se la apoyo y se la saco Y se la apoyo y se la saco Raaaa Música 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 Los pibes estamos de fiesta Y solo queremos bailar Y la rochita empieza a meñalar Y la rochita empieza a bailar Estamos de la cabeza Y el perro no puede faltar Y la rochita empieza a meñalar Y la rochita empieza a bailar Música Y la rochita la mete a esa burra Y la rochita la saca Y la rochita la mete a esa burra Y la rochita la saca Música Música Y la rochita la mete a esa burra Y yo la apoyo y se la saco Música 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 Por darte todo, están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo, están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo, están mis brazos cansados Me he recibido como gran recompensa Solamente una ofensa y que me dejes de lado Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das solo Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza y el pago Me estás matando Música Música Por darte todo, están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Música Por darte todo, están mis brazos cansados Música 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 Esa colita te la quiero apoyar Y eso Y otra vez elí mi papá Esa colita te la quiero apoyar Esa colita te la quiero apoyar Esa colita te la quiero apoyar Y eso Y otra vez elí mi papá Y va para abajo, abajo, abajo Y va para arriba, arriba, arriba Esa colita te la quiero apoyar Y la quiero apoyarnos Moví la cacerola, movímela toda, moví la zorra, que ya no aguanto más. Y eso, y otra vez, el típico va. Dale zorrita, movímela, esa colita, te la quiero apoyar. Dale zorrita, movímela, esa colita, te la quiero apoyar. Y eso, y otra vez, el típico va. Y va para abajo, 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 y va para arriba, arriba, arriba. Y va para abajo, arriba, 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 arriba. Moví la cacerola, movímela toda, moví la zorra, que ya no aguanto más. Lo que no sabes tú, es que mi amor eres tú. El corazón late solo cuando mil adusas tú y se emociona tú. Lo que no sabes tú, 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 es que mi amor eres tú. El corazón late solo cuando mil adusas tú y se emociona tú, 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 tú. Contala como quieras, otra vez, el típico va. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías. No soportarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías. No soportarías verme sufrir de esta manera. Lo que no sabes tú, es que mi amor eres tú. El corazón late solo cuando mil adusas tú y se emociona tú. Lo que no sabes tú, 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 es que mi amor eres tú. El corazón late solo cuando mil adusas tú y se emociona tú, 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 tú. Contala como quieras, otra vez, el típico va. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías. No soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías. No soportarías verme sufrir de esta manera. Lo que no sabes tú, es que mi amor eres tú. El corazón late solo cuando mil adusas tú y se emociona tú. Lo que no sabes tú, 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 tú. Es que mi amor eres tú. El corazón late solo cuando mil adusas tú y se emociona tú, 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 tú. ¿Qué le estará pasando a esa pibita? Que la encontré llorando y yo la quería ayudar. El novio la había agorriado con su mejor amiga. Ella se lamentaba y no lo podía soportar. Que la encontré llorando y yo la quería ayudar. Que la encontré llorando y yo la quería ayudar. Y te digo, no te lamentes, no te lamentes, que te lamento yo No te lamentes, no te lamentes, que te lamento yo Te lamento yo, te lamento yo No te lamento, te lamento yo, te lamento yo hasta el fondo No te lamento, te lamento yo, te lamento yo No te la metes, te la meto, no te la meto Yo hasta el fondo, no te la metes Y yo Y otra vez, en ti, mi papá Que la estará pasando A esa pibita Que la encontré con el sol Yo la quería ayudar El novio la había corriendo Con su mejor amiga Ella se lamentaba y no lo podía sobrar Y te digo No te lamentes, no te lamentes Que te la meto yo No te lamentes, no te lamentes Que te la meto yo Te la meto yo, te la meto yo No te la metes Te la meto yo, te la meto yo Yo hasta el fondo, no te la metes Te la meto yo, te la meto yo No te lamenté, te lamento, no te lamento Yo hasta el fondo, no te lamenté Ay, mirá, mirá, ahí vienen los jugadores de afuera Poneme un reggaetón que les bailo a todos Esa botinera baila como gata Y a los jugadores le come la plata ¿Qué hace el reggaetón? ¡Mándale cumbia, cumbia! ¡Y eso es! ¡En ti, papá! ¡Rá! Yo quiero ser pulmolita Y no me importa si ella me come la guita Yo quiero ser jugador Y a la botinera entregarle mi amor Y a la botinera entregarle mi amor La botinera siempre está a la espera De los jugadores que vienen de afuera Y para ellas es esta canción Que son botineras de corazón Que son botineras de corazón Yo quiero ser pulmolita Yo quiero ser pulmolita Y no me importa si ella me come la guita Yo quiero ser jugador Y a la botinera entregarle mi amor Y a la botinera entregarle mi amor ¡Rá! ¡Rá! La botinera siempre está a la espera De los jugadores que vienen de afuera Y para ellas es esta canción Que son botineras de corazón Que son botineras de corazón Y a la botinera siempre está a la espera Mírame estoy llorando Terminando nuestro amor Fue tan mágico encontrarte Y hoy se terminó ¿Cuántas veces nos juramos No terminar jamás? Y hoy estoy destrozado Ya no me quieres más Sí, parece que fue ayer Que abrazabas mi piel Hoy me faltas en mi cama por las noches No quiero despertar en las mañanas Dime por qué ¿Por qué te vas? Cuando decías que me amabas Y respondía yo también Me abrazabas Lo sentía en mi piel Estábamos enamorados Sin nada que temer Y si tanto me amabas ¿Qué pasó con el ayer? Porque me haces doler Todo mi ser Me decías que te has cansado Que no quieres seguir más Sin ti yo no vivo Sin ti yo no vivo No quiero terminar Te vas con los recuerdos Y con mi corazón No me dejes mi vida Te lo pido por favor Si tienes que comprender Que te llevo en la piel Yo te quiero en mi cama Por las noches Y mirarte a la cara En las mañanas Me moriré Si te vas No, no, no Si hay otra persona Te perdonaré Si quieres estar sola El tiempo te daré No te vayas mi vida Porque solo quedaré Y si no hay otra salida En otra vida estaré Me moriré Y no estaré Y no estaré No Dime por qué Mi amor Me haces doler Dime por qué Dime por qué No te vayas mi vida No te vayas mi vida No te vayas mi vida No te vayas mi vida